... Aquí estamos en la famosa pileta denominado el chorro en donde es famosa porque aquí ahí donde ven ese escumaraje sacan el mejor pescado de aquí del chorro denominado la pileta donde ponen las tarrayas y sacan abundante pescado para comer tiene una profundidad de 5 metros y medio si observan esa piedra así es su profundidad en el cual tiene como unos cenotes abajo es decir cuevas unas cuevas sin mi cojuno aquí se han ahogado varias personas que sus cadáveres no han salido no se sabe que fueron de ahí pues si esta es la famosa pileta del dominado Guanacastón Guanacastón ubicado al suroeste al suroeste de San Juan de Limay Estelí es decir yendo para Cinco Pino Somotío y a un costado de Palmar Rojito Instancia entonces señores nicaragüenses si quieren venir a visitar nuestro centro turístico la pileta bien le damos la dirección vía internet o ya sea vía telefónica si usted se comunica a los números que están en nuestro correo electrónico ahí donde se ve esa espumita es un remolino donde se hace en el cual si usted entra ahí no sale jamás saldrá en cadáver con espíritu así se despide su servidor y amigo Raúl Vallejo Cepeda o es decir Raúl Ávila Galea o es decir Raúl Antonio Ávila como ustedes me quieran decir no me dicen Raúl que yo les reconoceré así es adiós pileta mía pileta